¡Hola y bienvenido a un nuevo análisis del canal! Aquí el Pirata, vamos directamente al rastro de Bitcoin a nivel chartista, podemos ver que estamos en los 25.900, exactamente en el mismo precio que lo dejamos en los últimos días, a pesar de la volatilidad, y lo cierto es que Bitcoin parece ser que no quiere romper ni al alza ni a la baja, pero esto seguramente esté cambiando en breves, porque a pesar de que estamos en fin de semana, y en fin de semana no suele haber mucho volumen, los fines de semana normalmente terminan y empezamos otra vez con entrada de volumen los lunes y los martes, así que chicos vamos a dejar el pronóstico hecho para el próximo lunes antes del directo, que es el espacio que vais a tener sin tener ningún tipo de contacto conmigo, porque ya sabéis que mañana es mi día libre y no voy a estar subiendo ni vídeo ni haciendo directo, así que os voy a dar la información que necesitáis para saber qué hacer este fin de semana. Bien chicos, lo que os he comentado en los últimos días sigue permaneciendo vigente, estamos en una zona de lateral y lo más probable es que rompamos esta zona de lateral a la baja cuando el diario, el gráfico diario, el monitor, el Space Momentum Indicator esté girado a la baja, cosa que todavía no ha ocurrido y seguramente no ocurra por lo menos durante una semana o incluso dos semanas más, ya veremos, pero por el momento chicos no me queda de otra que seguiros dejando la flechita a corto plazo para arriba para eventualmente en algún punto, yo creo que en la segunda mitad de este mes, allá por el 15, 16, 17 en adelante de este mes de septiembre, estaremos rompiendo a la baja la zona de los 25.000 para ir a buscar algún punto entre los 18 y los 22, pero esto chicos como os digo, sabéis que a nivel day trader o a nivel scalper no nos sirve realmente porque tenemos que operar todos los días, entonces que podemos hacer mientras esperamos a encontrar posiciones en short cerca de los 27.500 que es la zona que vamos a estar básicamente operando la baja a partir de ese punto, que podemos hacer hasta entonces, yo lo que estoy haciendo es acumular posiciones en long a partir de la parte baja o la zona de soporte que estamos ahora en los 25 para arriba, lo estoy haciendo en Ethereum y lo estoy haciendo en otras altcoins también, así que sin ser este consejo financiero os recomiendo que tengáis una perspectiva más o menos similar, queréis intentar operar este tramo lateral que tiene una zona por la parte baja de mínimos en los 25.300, 400 por esta zona y una zona de máximos que creo, a pesar de que no tenemos más de un toque, solo tenemos uno aquí, que se encuentra cerca de los 27.000, entonces si sabemos que la parte baja es donde estamos ahora y la parte donde están los 27, lo normal es que si piensas que esto no va a romper a la baja todavía, estés operando al alza a buscar un nuevo rebote, un nuevo desarrollo ascendente, a buscar los 27 para luego acabar rompiendo un poquito más adelante este mismo mes, así que camaradas no me queda de otra que recomendaros de nuevo sin ser este consejo financiero que estéis buscando desarrollos alcistas en long al menos hasta la segunda mitad de este mes que aproximadamente caerá a finales, mediados de la próxima semana, principios de la siguiente, estamos hablando como os digo de pasado ya el 15 de septiembre y a partir de ese punto un poquito más de cuidado porque llegando a final de mes seguramente se vendrá una de las caídas más contundentes del tramo que llevamos ahora mismo con Bitcoin. Y en cuanto al gráfico diario, el principal protagonista de este pronóstico, podemos ver que todavía seguimos teniendo el monitor girado al alza y hasta que no tengamos un giro a la baja, ya sea para hacer un doble valle rojo, o sea para continuar subiendo y formar un pequeño valle verde, sea lo que sea que vaya a pasar, no podemos operar a la baja hasta que no tengamos confirmaciones de la principal temporalidad para un swing trader, como lo soy yo, que es el gráfico diario, en específico el tiempo del gráfico diario que viene marcado por el Squeeze Momentum Indicator. Así que camaradas, para concluir con el vídeo os voy a dar dos potenciales líneas de juego para operar Bitcoin en las próximas semanas. La primera de ellas es un poquito menos arriesgada porque esencialmente a pesar de que estás arriesgando stop losses, estás asegurándote de que estás dentro del movimiento. Y esta jugada o esta línea de pensamiento es que puedes abrir un short aquí donde estamos, colocar el stop loss por encima de los 26.600, que es la zona de máximos que hemos alcanzado recientemente, más bien 26.500, pero bueno, un poquito, dejo un poquito más de margen por si acaso, y buscando la ruptura bajista para que ocurra o bien esta semana, que no creo, ya estamos en fin de, así que no creo que haya volumen para romper, pero principios de la siguiente semana o quizás mitades o finales de la siguiente semana. Entonces es buscar una ruptura temprana, un poquito más rápida de lo que estamos planteando en este canal. ¿Qué podría ocurrir? Y en caso de que el precio siga subiendo y tenga el desarrollo que yo considero que es más probable, que es ir a buscar los 27, en ese caso pues habrás perdido un stop, pero no pasa nada porque de eso se trata el trading. Y pierdes stops hasta que la aciertas, y cuando la aciertas le sacas una buena cantidad para recuperar lo perdido y sacarle algo de rentabilidad o un poquito de profit. Entonces sería abrir un segundo short, es decir, gastar la primera bala en los 26, y la segunda bala abrirla en los 27, y buscar en este caso, a partir de ahí ya sí que sí, el desarrollo bajista para ir a buscar cerca de los 22 hasta los 18 como mínimo. Entonces esa es una primera idea, una primera jugada. El lado bueno es que te aseguras que si caemos el lunes-martes de la próxima semana, dentro de unos días, pues no te vas a perder el movimiento. Obviamente el lado malo es que estarías arriesgando un stop-loss aquí, y si por el motivo que fuera, a pesar de que es poco probable, seguimos subiendo a buscar la parte alta de este canal lateral que tenemos ahora mismo en pantalla, o incluso llegando a subir más arriba, a buscar los 32.000, 33.000, 34.000, por aquí arriba mucho más alto de lo que estamos ahora, pues entonces estarías perdiendo bastantes stops. Perderías uno aquí en los 26, el que abriríamos hoy o estos días, otro aquí cerca de los 27, otro más quizás que podrías intentar abrirle como en esta zona de aquí, pensando que aquí ya sé que va a ser resistencia y ahí para abajo, podrías perder otro stop y otro más aquí arriba si siguiéramos subiendo. Entonces podrías perderle de 3 a 4 stops buscando el momento ideal para meterle short. Es el peor de los casos para este escenario, pero como os digo, toda jugada tiene un riesgo. Y en el caso de esta jugada que os planteo, el riesgo es que el precio siga subiendo, a pesar de que, pues lo más probable es que no lo haga. Ahora bien, la segunda línea de pensamiento que os traigo para que podáis decidir qué queréis hacer, es algo un poquito opuesto a lo que acabo de plantear, que es abrir longs en este punto, buscando justamente, como os digo, lo opuesto, y buscar ese desarrollo alcista, buscar los 27 una vez más para sacarle profit en vez de perder stop losses. Ahora bien, esto parece que es increíble porque, si lateraliza, nos salimos a precio de entrada y abrimos short, y si sube, le sacamos profit y abrimos short aquí arriba como en la primera línea de pensamiento, que era básicamente esperarte a que suba y abrirle short después de haber perdido el primero si sube. Entonces, en este caso, no le perderías ningún stop si sale perfecto, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que no salga perfecto, que es el riesgo de esta línea de pensamiento, es que tú le abras un long aquí y el precio en vez de subir o lateralizar para que tú te salgas de tu long y le metas short, una vez te haya dado tiempo para ver que el desarrollo se ha completado, podría ser que formáramos un doble valle rojo en el gráfico diario y caigamos directamente. Cosa que no tan solo implica que le perderías también un stop loss al long que tienes abierto, sino que además de ello te perderías el movimiento bajista. No le sacarías profit a esta caída porque, pues, obviamente no te has incorporado a tiempo. Entonces, esa es como la segunda línea. Por un lado, como podéis ver, pues, le sacaríais ventaja, le sacaríais profit a los posibles rebotes, pero no os incorporáis de forma anticipada en caso de que ocurra el caso más bajista, que es que rompamos a la baja directamente. Y luego está el caso un poquito más intermedio y ese es en el cual decidís no operar en long, ni tampoco en short. Os quedáis fuera del mercado aquí. Si rompe directamente, os perdéis el movimiento, como pasaría en el segundo caso que os he explicado, la segunda línea de pensamiento. Os perdéis el movimiento, pero no perdéis un stop loss, o sea, no perdéis dinero. Y en caso de que rebote, pues, ya tenéis una entrada en short mucho más clara aquí arriba y tampoco arriesgáis un stop loss. Esta es la versión más conservadora, sería como una especie de mix entre ambas. No operas el mercado, te esperas a ver qué ocurre. Si lateraliza, le metes short aquí. Si sube, le metes short aquí. Y si rompe directamente, pues, no has podido aprovecharte del movimiento, pero tampoco pierdes ningún stop loss. Recomiendo este tipo de jugadas para gente que tiene un poquito menos de dinero, o no quiere arriesgarse demasiado, o quizás no tienes tanto capital como para estar perdiendo stop losses de forma tranquila. Entonces, este es el caso que yo estaría tomando en caso de que tuviera menos capital, no arriesgarme y esperar una confirmación mucho más clara. Un giro a la baja del monitor, ya sea después de lateralizar o después de rebotar. Ese sería lo que estaría buscando yo. Y en caso de que quieras arriesgarte más, pues, tienes que elegir cuál es la opción que más te convence. La de abrir long para aprovechar el rebote y sacarle el máximo profit posible. Y lo bueno que también tiene esa segunda línea de pensamiento de abrir longs, es que si el precio ves que tiene mucha fuerza y sigue subiendo, pues, obviamente, le sacas todo el desarrollo, porque no te saldrías del long para abrir short en este tramo, hasta que tuvieras confirmación, me echas por la parte alta, giro a la baja del gráfico diario, etc. No te meterías en short hasta que tuvieras confirmaciones. Así que realmente sería, pues, tendrías como la opción de que si sigue subiendo le sacarías mucho más profit. Pero bueno, como os digo, chicos, si queréis arriesgaros, o bien abrimos long ahora para buscar el rebote la semana que viene y si lateraliza nos salimos. Y si eres más de arriesgarte de la otra forma, pues, le abres short directamente. Si sube, te echa y vuelves a entrar. Si lateraliza, ya estás dentro. Y si cae directamente, pues, obviamente, le sacarías profit al desarrollo completo. Así que esas serían mis tres recomendaciones para el día de hoy. Camarada, hasta aquí va a ser este vídeo. Si te ha servido la información, puedes dejar un like y suscribirte al canal activando la campanita para que te notifique cuando estemos en directo y cuando subamos nuevos vídeos. Y si quieres apoyarme un poquito más y dar el paso extra, puedes registrarte en BingX, que es el exchange que utilizo yo para tradear. Y lo cierto es que lo recomiendo de forma genuina porque me parece uno de los mejores exchanges que existen en el mundo cripto a día de hoy. Así que si quieres dar un intento y registrarte, puedes hacerlo muy fácilmente sin nada más que añadir y me despido. Te envío un saludo, camarada, y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.